Bueno, increíble amenaza de Diosdado Cabello. Se está acercando el momento de ese 10 de enero y evidentemente están muy nerviosos en el régimen. Saben perfectamente que hagan lo que hagan. Están totalmente acorralados. Si Diosdado Cabello, por poneros un ejemplo, los Rodríguez, Padrino, se postulan con el gobierno, de todas maneras el gobierno cuando entre van a ser encarcelados. Evidentemente no pueden perdonar los crímenes de lesa humanidad. O sea, si traicionan a Maduro, es lo que os digo, se arriesgan a que si Maduro sigue en el cargo puedan ser encarcelados ellos o incluso asesinados. Entonces, tienen una papeleta bastante importante. Diosdado Cabello ha amenazado a Edmundo González Urrutia. O sea, yo creo que esto ya sobrepasa todos los límites. Ya no estamos hablando de Sayona, del viejo no sé qué. Ya estamos hablando incluso de que se están sobrepasando ciertos límites y creo que, bueno, están quedando muy mal delante de todo el mundo porque al final esto lo vemos todos. Bueno, en más de una ocasión hemos hablado de esas faltas de respeto de Nicolás Maduro, pero no es el único. Sus secuaces también hacen lo mismo. Vamos a ver cómo Diosdado Cabello amenazó con encarcelar a Edmundo González Urrutia con las notas de The News. Latinoamérica, donde está la noticia allí. Nosotros volvamos, vamos directamente hasta Venezuela. Vamos a hablar de Diosdado Cabello, el ministro de Justicia y Paz, Interior Justicia y Paz. Bueno, él hoy ha amenazado a Edmundo González Urrutia. Le dijo que si Edmundo se le ocurre llegar a Venezuela para juramentarse como presidente electo, entonces irá a la cárcel. Él, de hecho, le dio un regalo en su programa de televisión, tal cual usted lo está escuchando. El ministro tiene un programa de televisión. Vamos a escuchar cuando Diosdado Cabello decía lo que decía. ¿Me puedo agachar aquí? Bueno, ahora se dedica a la comedia, Diosdado Cabello, ¿no? La cuestión es que solamente le ríe la gracia los chavistas, ¿no? ¿Te das cuenta que no es para mí, ve? Oye, mira, me gustaría que fuera el 10 de enero, que empezaran ya las cosas a funcionar y ver con esos grilletes, ¿no? Con esos grilletes a Diosdado Cabello, entre otros. Creo que se iba a rir bastante Diosdado Cabello ese día, creo que sí. Lo único es... Yo se lo voy a entregar así, bonita. Claro, voy a sacarlo de ahí, no, le entrego la caja. Le entrego la caja. Lo único es que los compañeros del CSPC, compañeras del CSPC, van a tener que pelear con un montón de gente. Para ver quién lo agarra. Que lo agarres de él. Porque ellos creen que nos van a asustar. Voy el 10 para Venezuela. Voy el 10 para Venezuela, ¿no? Es que ahora es comediante lo que os he dicho, ¿no? Vamos a ir también ahora con la última hora de Nicolás Maduro que ha hablado en el día 1 de diciembre. Vamos a escucharlo después. Nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí. ¡Epa! No, son tapa amarilla, ¿no? No, no, no. Estas son de verdad, señores. No, no son de plástico, señor. No le hará daño. ¿Hará daño aquí? Bueno, ya se está metiendo con la edad, si os fijáis. Dice, bueno, esto duele, ¿no? No le hará daño aquí en la muñeca, como diciendo. Hombre, que el hombre está mayor, ¿no? Cuidado, que Diosdado Cabello tampoco tiene 30 años, ¿eh? A ver si Diosdado Cabello se cree súper joven. Que la edad al final es un número, tiene una vivencia y, bueno, al final va a conseguir el mundo González Urrutia lo que no ha conseguido Diosdado Cabello. Que Diosdado Cabello está detrás de querer ser presidente de Venezuela desde hace años y años. No, pero yo le entrego esto, con cariño y los globitos también. Mucho cariño. Sí, porque ellos, ellos, no, nos van, nos están asustando el 10, el 10, el 10, cara. Ni prendió en candera. Ni prendió en candera nos asustan, oye. Ni prendió en candera. Bien, así hablaba el ministro de Justicia, ministro interior de Justicia y Paz. Es este el título que tiene, el número 2 del chavismo en Venezuela, haciendo este anuncio. Veremos qué sucede el próximo 10 de enero. Claro, exacto. Cuando corresponda el proceso de transición presidencial, estaremos muy atentos. Es que todo, todo, todo el mundo, da igual que veamos un programa de Argentina, de Estados Unidos, de España. Todos dicen lo mismo, transición. Es que debe de haberla, es que ha perdido las elecciones. Bueno, como os decía, ¿no? Vamos a escuchar a Nicolás Maduro el 1 de diciembre, por supuesto, en Miraflores, con todo su público. Todos obligados a ir vestidos iguales, con su gorrito de Navidad, que habrán regalado, bueno, en la entrada, ¿no? Del acceso a lo que es ese evento, esa charla de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar algunas palabras que, bueno, dejan a la clara que sigue asustado. Si sabéis interpretar un poco, porque si Maduro estuviera ya pensando en el futuro, no estaría hablando otra vez de lo mismo. Porque ya llega el último mes del año, ¿verdad? Llega el último mes del año, aquí está mi prima, ¿vale? Bueno, disculpad la señal, es de ellos, ¿no? La señal, seguramente Anonymous le está haciéndola trastada, ¿no? Un mes para la reflexión de un año en que hemos sabido otra vez triunfar. Y cuando digo triunfar, es triunfar, siempre en unión, siempre con la verdad, siempre con amor profundo. Nosotros estamos construyendo las bases de una sociedad nueva, de una civilización nueva. La civilización del amor. Y ustedes saben por qué lo hacemos. Por muchas razones. Primero porque tenemos razón de querer construir una nueva sociedad. Si os fijáis, vuelve a lo mismo. Vamos a ver. Este discurso navideño, ¿qué tiene que ver ahora con confrontar con la oposición? Si realmente creéis, si realmente cree Nicolás Maduro que ha ganado las elecciones, deja de contestarle. Es porque permanentemente necesitas pulsar un poco a la oposición. Es decir, digo esto y voy a ver qué me dicen ellos. Y es siempre un partido de tenis. Ahora le tocas a ellos responder, ahora me toca a mí. Y es otra vez recalcar durante una hora en defensa de la paz, como si ellos fueran a traer la paz. Esto es muy de Donald Trump. Este tipo de discurso de mentir, ¿vale? Es de Donald Trump, con todo mi respeto por esto es así, Donald Trump gana a base de mentiras. Luego de las cosas que él dice en su programa electoral, luego no cumple ni la mitad de las cosas. Algunas sí, pero muy pocas. Con lo cual, sobre todo las más importantes, que son las que enganchan al público, son las que mienten. ¿Cómo vas a buscar la paz si llevas encarceladas 2.200 personas de forma injusta? ¿Dónde está la paz? Si te has cargado la democracia en tu país, ¿dónde está la paz? Si tú insultas a tus contrarios, ¿dónde está la paz? Y así podría pegarme todo el día. Otro recurso de Nicolás Maduro es que como él no ha podido hacer historia con Venezuela o una buena historia de buenos datos económicos, buenos datos estructurales, buenos datos en el bienestar en cuanto a país, ¿no? Como no es capaz de hacer estas cosas, siempre acude o recurre que si a Simón Bolívar, que así a Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque es que su legislatura o sus dos legislaturas que lleva es que son totalmente dañinas. No ha conseguido mejorar nada a Hugo Chávez ni a los anteriores. Nada, o sea, vemos una Venezuela que debería estar bastante mejor y está bastante peor de lo que debiera, ¿no? Debería de haber mejorado bastante. Los recursos que tiene Venezuela, que son muchos porque se habla del oro negro, pero es que hay más que el petróleo. Hay minería, hay agricultura, hay café, hay de todo en Venezuela. Y no obstante, es como que luego él saca datos, no sé de dónde, saca datos, datos de ellos, claro, de que han subido un no sé cuántos porcientos. Pero si no tenéis relaciones con internacionales, ¿cómo podéis tener un producto interior bruto tan fuerte? ¿Eso quién se lo cree? Es que no se lo cree nadie. Y ya luego los amigos que tiene Nicolás Maduro en otros países son amigos que no pueden hacer negocios con ellos. Son países que están al otro lado del charco, ya sea por parte de Rusia, por parte de China, por parte de Irán, por parte de Palestina. Es que estamos hablando de países que están al otro extremo. O sea, que no decir, bueno, tengo ahí a Colombia. No, no, no. Ya ni eso. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.